Es evidente que tenemos a los títulos de Telefónica, al igual que el conjunto del mercado, en fase de reacción. Además, en las últimas sesiones, el título ha visto cómo se aceleraban las caídas como consecuencia de la perforación de la base del movimiento lateral bajista de las últimas semanas. Por el momento, lo único que sabemos es que figura de vuelta no tenemos ni tampoco de agotamiento. Pero, por si acaso, conviene saber que los títulos de nuestra operadora presentan una importante zona de control a la vuelta de la esquina en torno a los 11,30 a 11,40 euros. La referencia de precios mencionada podría servir para intentar construir un suelo de mercado desde el que intentar reestructurarse de nueva lanza.